Hola y bienvenidos a mi juego del mes, vamos a meternos en el análisis de Mage Knight empezando por los héroes, vamos a ver cómo son los héroes, qué partes o componentes tienen, cartas, fichas, etcétera y cómo funcionan todas sus habilidades. Cuando un héroe se adentra en el mundo de Mage Knight para vivir aventuras, debe tener una zona de juego preparada adelante, un poco amplia, para todas las cosas que va consiguiendo, todas las ayudas o todas las habilidades que va desarrollando durante la partida y que le permitirán ir superando distintas pruebas. Os explico un poco cómo funciona el sistema para que veáis que es bastante importante tener bien organizado todo nuestro inventario, nuestra zona de juego. Empezamos con la propia tarjeta de personaje que nos indica qué miniatura es, su nombre y su escudo de armas y precisamente sobre este escudo de armas deberemos colocar la pila de las fichas del héroe de manera que quede abajo la de nivel 9-10, justo inmediatamente encima la 7-8 y así hasta llegar a la 1-2 que será la primera y que se colocará boca arriba para indicar que el héroe está, en principio, en nivel 1. Aunque estuviese en nivel 2, los valores que aquí se muestran son los mismos. Aquí vemos el valor de armadura, 2, y el número de cartas máximas que puede tener el héroe en la mano, 5. A medida que sube de nivel, esto puede cambiar. La sexta ficha, perdón, la séptima ficha, la que saltaba, la que viene con el dorso en blanco, se pone en la zona de juego para indicar que tiene un hueco disponible aquí para una unidad de apoyo. Para que, a medida que el héroe va reclutando unidades, podrá ir colocándolas para usarlas a su lado, siempre que haya una ficha de estas encima libre, siempre que haya un hueco para colocar la ficha, porque esta ficha indicará el número máximo de unidades que puede tener el héroe, ahora mismo era una, y además si la unidad se ha usado o no. Una unidad así está preparada y cuando la usamos, ya veremos cómo, ponemos la ficha encima para indicar que ha sido usada. Y de esta manera ya no se puede volver a usar. Cuando la recuperemos, para volver a usarla, pondremos la ficha encima para indicar que está preparada. Pero no podemos fichar, contratar a otra unidad porque no tenemos más fichas. ¿Y cómo conseguimos más fichas? Bueno, el héroe empezará cogiendo sus fichas de escudo, estas pequeñas, con una ficha aquí en el cero de la reputación y una ficha en el cero de los puntos. A medida que avanza el juego, la reputación puede subir, que nos da números positivos, o puede bajar, que nos da números negativos. Esta reputación representa lo fácil o difícil que puede ser contratar gente, precisamente unidades. Si mi reputación está en cero, pues tendrá un valor cualquiera, un valor estándar, digamos, pero si mi reputación es buena, me costará menos fichar unidades, me costará menos contratar gente porque soy un héroe reputado y me dará más bonificación para que yo tenga que pagar menos. Sin embargo, si mi reputación es mala, al contrario, el número es negativo y me costará mucho más poder reclutar unidades. De hecho, hay un punto, el último, que tiene una X, que quiere decir que nadie va a unirse a mi causa. Tengo tan mala fama que no puedo contratar unidades hasta que no cambie mi reputación. Y por el otro lado, iré subiendo de nivel, cogiendo fama, puntos de fama, para ir avanzando en esta cuenta. Esta fama es la que me permite la subida de nivel. Y la subida de nivel se representa en esta columna que tenemos aquí. Empezamos en nivel 0 y cuando pasamos a nivel 3, bueno, en 0 puntos de fama quiero decir, y cuando pasamos a 3 puntos de fama, cuando cambiamos de fila, subimos un nivel. Pero, ¿cómo subimos un nivel? Pues haciendo lo que aquí pone, que es cogiendo una carta de las especiales, de estas que ya os he enseñado en el vídeo de contenido, tenían el mismo dorso y tienen habilidades especiales, ya las veremos, para nuestra mano, para nuestro mazo aumentará, ahora hablaremos del mazo, y además cogiendo una ficha de estas rectangulares de habilidad de héroe. Mi héroe tiene 10 fichas aquí, yo cogeré una, la veré, de hecho cogeré dos, me quedaré con una, ya explicaremos cómo funciona la subida de nivel, pero digamos que obtengo una de estas fichas para aumentar mis habilidades, mis poderes, que dejaré boca arriba en mi zona de juego para saber que la tengo presente, que tengo esas habilidades. Es bueno tener a mano la carta que nos indica qué significa cada ficha de habilidad, porque son distintas para cada héroe, así que es muy bueno tenerlo de mano para saber qué es cada cosa. Aunque el dibujo es bastante intuitivo, verlo a simple vista, a veces no sabemos qué quiere decir del todo, y aquí nos lo indica. Bueno, pues así iremos subiendo de fama, pero al volver a subir de nivel en las filas, digamos impares, nos aparece un icono distinto. Fijaos que al pasar de 7 a 8 subo de nivel, y el icono que tengo aquí es diferente al que tenía en el nivel anterior. Cuando suba de 14 a 15, volveré a subir de nivel igual que la primera vez, cogiendo una carta avanzada y otra de estas fichas cuadradas o rectangulares de habilidad, y cuando pase del 34 al 35 lo mismo. Pero en los interludios, cuando pase del 7 al 8, o cuando pase del 23 al 24, este icono representa que puedo quitar una de mis fichas que tengo aquí de nivel de héroe. Por eso precisamente tienen dos niveles, porque mientras estoy en nivel 1 o en nivel 2, nivel 1 o nivel 2, por aquí, no tengo que darle la vuelta, porque el icono no es de la ficha, estas fichas de 8 lados, no me indica que tenga que darle la vuelta. Así que mientras está en nivel 1, tendré 2 y 5, y mientras está en nivel 2, también tendré 2 de armadura y 5 de cartas. Pero en cuanto suba a nivel 3, y mientras esté en nivel 3 y en nivel 4, ¿vale? Nivel 3 es donde le doy la vuelta, pues en nivel 3 y en nivel 4 tendré... Le damos la vuelta a la siguiente... ¿Veis? Nivel 3, nivel 4, tendré 3 de armadura, un punto más y todavía 5 cartas de mano. ¿Y qué hago con esta ficha que quito? Pues cuando quito esta ficha la coloco boca abajo aquí, para indicar que ahora puedo reclutar una segunda unidad. Así que a medida que subo de nivel, además de conseguir más protección, más defensa y más cartas para poder hacer acciones, conseguiré más hueco para reclutar unidades. Si subo un nivel más, que es cuando pase a nivel 5, vuelvo aquí, para que esto a ver si queda bien claro, ¿vale? Nivel 3 y nivel 4 tengo la misma ficha, pero cuando suba a nivel 5, que vuelva a tener este icono que indica que hay que coger otra, tendré un hueco más para reclutar gente y ahora tengo 3 de armadura, igual que nivel 4, pero 6 de mano máxima de cartas. Es bastante más útil tener más cartas. ¿Vale? Eso en cuanto a las fichas y el nivel máximo que podemos tener es el nivel 10, que es la última ficha y aquí tendríamos 5 fichas disponibles para reclutar unidades. Vale, ¿y qué significa la mano de cartas que aparece aquí? Los héroes tendrán un mazo inicialmente de 16 cartas que podrán ir cogiendo, como juegos como Dominion, tendremos un mazo de cartas del que iremos cogiendo el número de cartas que aparecen aquí. En el nivel primero, nivel 1 y nivel 2, serán 5 cartas. Así que en mi mano podré tener 5 cartas para poder jugarlas y realizar acciones con mi héroe. Ya veremos cómo funcionan. A medida que subo de nivel, mi mano puede aumentar a 6 o 7 cartas y de esta manera tendré más opciones. Cuando consiga cartas avanzadas, cuando consiga cartas de hechizo o cuando consiga objetos, irán a mi mazo. Por eso tienen el mismo dorso, para que yo no sepa cuando las baraje qué cartas voy a coger. Lamentablemente cuando coja heridas, también tienen el mismo dorso y también irán a mi mazo. Y de esta manera las viejas heridas volverán a salir cuando barajemos el mazo, lo cual es problemático. Y un último apunte es que en la propia tarjeta tenéis, veis aquí un hueco abajo, como una especie de marco, que representa nuestro almacén de maná. Según pasa el juego podemos ir consiguiendo maná. El maná es un poco especial, ya os lo explicaré. Podremos conseguirlo de dos maneras. Maná en estado inestable, que solamente se podrá usar durante el turno, o maná cristalizado, que podremos almacenar aquí, en este hueco, para poder usarlo más adelante. Es nuestra reserva de maná disponible. Podemos tener cualquier combinación de colores de maná, pero sólo podremos tener tres de cada color como máximo. Tres blancos, tres verdes, tres rojos y tres azules. No podremos tener cuatro del mismo tipo. Y en general no necesitamos saber mucho más para entender cómo es la estructura de nuestro cuadro de mando y de nuestro héroe. Aunque ahora tendremos que ver cómo funciona el mundo. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con los héroes. No os perdáis en el vídeo de mañana el terreno de juego. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.